Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su breve informativo del día hoy, martes 14 de abril. Las vacaciones de primavera acabaron, así que los estudiantes están de regreso a clases a la distancia. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas en el aire en cuanto al final del año escolar del CCSD. El superintendente Jesús Jara dice que el distrito no pudo comunicarse con el 21% de sus estudiantes, cifra abundante si consideramos la capacidad de estudiantes en uno de los distritos escolares más grandes de la nación. Los maestros, por su parte, se supone que tienen que recibir un guía hoy de cómo contactar a los estudiantes y hacer que esta comunicación sea efectiva de manera virtual. Por otra parte, LVCBA predice un masivo recorte en impuestos debido a los cierres por el coronavirus. Debido al impacto financiero, LVCBA está buscando la forma de recortar un presupuesto de 79 millones de dólares. Los líderes lo discutarán en una reunión programada. Van a observar diferentes maneras de ahorrar dinero y esto incluirá los bonos a los supervisores y ejecutivos. También discuten la posibilidad de un alto en las contrataciones y darle licencia a los trabajadores temporales y de guardia. Se esperan más recortes para el próximo año fiscal, el cual comienza en julio. Mientras tanto, vamos aprendiendo sobre más casos de infectados. Así es, el Centro de Detención del Condado Clark reporta su primer caso. Un preso de 31 años dio positivo de COVID-19 y ahora está siendo tratado en el Centro Médico Universitario. Lo trasladaron al hospital el domingo luego de que notaron los síntomas. Los presos que se encontraban cerca al infectado fueron puestos en cuarentena y se les hizo la prueba de detención. Toda el área está siendo desinfectada y los presos usarán máscaras cuando estén fuera de sus celdas. Y por otro lado, se confirma otro caso de un empleado de Resorts World Las Vegas. Con este ya suman cuatro los infectados. Las áreas en donde han trabajado estas personas han sido cerradas por precaución. La construcción, sin embargo, continúa. Y un empleado de Target que trabajaba en una tienda ubicada en Henderson dio positivo de COVID-19. Esta sucursal está en la esquina de Green Valley Parkway, Key Horizon Bridge Parkway. Target dijo que la persona se encuentra en cuarentena y que la tienda ha sido limpiada y desinfectada. Y ahora con su pronóstico del tiempo, habrá mucho sol con brisas. Las temperaturas se bajarán debajo de lo normal, pero para mañana subirán de nuevo. Yo soy Salihara Mio y esto fue 8 News Now en Español.